Imposible es demasiado tarde Que no sé a dónde voy, no es real Hace ya tiempo que volviste uno más Y odio cuando estoy, lleno de este veneno Y oigo trueno si no está, te volviste uno más Y odio cuando estoy, lleno de este veneno Y oigo trueno si no está, quiero ver tu otra mitad Alejarme de esta ciudad y contagiarme de tu forma de pensar Miro al cielo al recordar, me doy cuenta otra vez más Que no hay momento que pase sin dejarte de pensar Esta distancia no es normal, ya me he cansado de esperar Dos billetes para amarte, no quiero ver nada posible Es demasiado tarde, todo es un desastre Esto es una sedición No me sirven tus pocas señales Ya nada es como antes Me olvido de quién soy ¿Qué me has hecho? ¿Dónde estoy? No vas de frente, es lo de siempre Y de repente estoy perdiendo la razón Bien, complejo, sin sentido Me arrebatan tus latidos Y tu voz Y ya no puedo Que no sé a dónde voy No es real Hace ya tiempo te volviste uno más Y odio cuando estoy, lleno de este veneno Y oigo trueno si no está Imposible Es demasiado tarde Todo es un desastre Esto es una sedición No me sirven tus pocas señales Ya nada es como antes Me olvido de quién soy ¿Y dónde estás? La verdad es que ya van mil noches Maldita sin tu abrazo Es algo raro Estoy viciado a tu amor A tu amor A tu amor No, 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 no Quiero verte, verte, verte Que se acabe ya